El juego se llama paciencia y yo no estoy desesperado Aunque tú apliques resistencia, un día de estos caerás en mis brazos Porque el juego se llama paciencia y yo me llamo aferrado El juego se llama paciencia y yo de ti no tengo prisa Aunque digas que no muchas veces, un día vas a doblar las manitas Nada más porque ya me gustaste y me voy a sacar la espinita El juego se llama paciencia y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor Hasta que tú me quieras igual o más que yo El juego se llama paciencia y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor Hasta que tú me quieras igual o más que yo Sous-titrage ST' 501